¡Ah! ¡Hola amiguitos de Maridosa Cuentos y Cretas de Adri! Hoy vamos a ver a Laura un primer muñeca en gestión mini. Pero antes vamos a ver quién fue la ganadora. ¡Vamos a ver los resultados! Valdez Parcol obtuvo 6 votos. Y Applejack obtuvo solo 2 votos esta vez. Fluttershy también se quedó con 2 votos. Pinkie Pie 7 votos va en primer lugar. Rainbow Dash 4 votos. Creo que va en tercer lugar. Junto con Rarity que tiene 4 votos también. Y por último Flash con 2 votos. Veamos el resumen. Queda Pinkie Pie en primer lugar. Seguida por Twyla y por Rarity. Recuerda, sigue votando por tu favorita. ¡Fota ahora! Y este es el set de Pinkie Pie. De la pillamada donde podemos encontrar su cama y muchos accesorios más. Miren qué caras más cómicas. ¡Vamos a abrirla! ¡Yes! Ajá, y aquí lo tenemos. Y este es el papelito de descripción. ¡Vamos a verlo! Aquí están todas sus amigas con sus accesorios. Y por aquí tenemos el playset con el que vamos a jugar hoy. Así que no te vayas. ¡Esto va a estar divino! Y aquí tenemos a Pinkie Pie. Miren su cutie mark de globitos porque a ella le encantan las fiestas. ¡Qué linda! Me encanta su pelo y es súper articulada. Miren, tiene corazones en sus medias. ¡Wow! Preciosa, ¿no creen? Oye, deja de hablar y abre mi playset. ¡Ay, Pinkie! ¡Qué bella es tu casa! ¿Me la puedes enseñar? Sí, claro, ven. Es pequeña pero está muy bien decorada. ¿Y esto qué es, Pinkie? Este es un juego de mesa que me regaló mi amiga Rhyme Montage. ¡Wow! ¡Qué divertido! ¿Y esto de acá? ¿Qué es lo que es? Esa es mi gallinita para dormir. ¡Uy! ¡Qué elástica! Y... ¡Ay! Por aquí tengo mi máquina de chicles. ¿Quieres uno? No, no, no. Gracias. Estoy a dieta. Sí, ese es mi celular. ¿Y la compu sirve? ¡Claro, claro que funciona! Ese es mi mejor entretenimiento. Mira, y aquí pongo todas las fotos de mis amigas y los regalos que me han hecho. Este es mi escritorio. ¡Ay, qué bien! ¡Uy, cuánta comida! Sí, pero no te la comas. Es para la pijamada. Está bien, solo voy a mostrarla. ¿Esto es un sándwich? Sí, sí. ¡Wow! Me encanta la decoración de tu cama. ¿Puedo verla? Sí, claro. Estos son los almohadones y esta es la sábana con globitos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gumi, no me muerdas! ¡Gumi, estoy tan emocionada! Solo falta que haya en el resto de las chicas. ¡Uy, ya llegaron! Hola, Pinkie Pie. Te trajimos algunas cositas de comer para ayudarte. ¿Dónde es mi granja? Oye, Pinkie. ¿Dónde está Rarity? Digo que nos íbamos a ver aquí. ¿Ya llegó? Sí, claro. Está allá adentro haciéndose rolos. Tú sabes cómo es ella. Sí, sí. Ella como siempre de presumida. Chicas, póngase cómoda. Que esta noche va a ser súper, súper entretenida. ¡Chile! Miren, trae este butacón de color rojo. Me encanta su color. Ese es mi color favorito. ¿Y el tuyo? Y combina perfectamente con Pinkie Pie. Y qué cómodo se ve, ¿no creen? ¡Wow, Pinkie! ¡Me encanta! ¡Me encanta esta fiesta! Vamos a buscar la compu. ¡Aquí está! Vamos a poner algo de música. ¿Qué creen? Y esta es la computadora de Pinkie Pie. Y miren, tiene una foto con todas sus amigas. Este es su escritorio con muchos, muchos accesorios. ¡Qué lindo! Y tiene gavetitas para guardar cositas. Y aquí está la comida de la pijamada. Oye, Pinkie, ¿dónde te pongo todas estas frutas que te traje? Mira, ponlas aquí en el refriador. ¡Ya quiero verlas! Sí, vamos a sacarlas. Traje chocolate, melón que me encanta, un quesito para cantar felicidades, cerezas y galletitas. ¡Uy, este es mi labial! Parece jugoso y sabroso, pero no te lo puedes comer. ¡Wow! ¡Qué buena es esta música! ¿No crees? ¿Tú hay? Uy, chicas, ¿no creen que esta fiesta está un poco sosa? ¿Cómo que sosa? ¿Serás atrevida? No, Pinkie, no quise decir... Esto se va a poner bueno. No vas a venir a mi casa a decir que mi fiesta es sosa. No, yo solo digo que... No me pasé la semana entera preparando esta pijamada para que a la niña bonita venga a decir que es sosa. ¿Resca? No, Pinkie, no es así. Lo que digo es que... No, mejor no me digas. No quiero oír tus insultos. ¡No los merezco! Ah, pues, bien. Entonces no te digo nada. ¡Sangrona! Hey, chicas, ¿qué está pasando aquí? Es que ya empezó. Tú le dijiste a Sosa mi pijamada. ¿Te parece poco? Sí, claro. ¡Ya basta! ¿Somos amigos o no? Sí, sí, claro. Por supuesto. Pero, Shai, discúlpame. Creo que estoy un poco estresada en estos días y por eso reaccioné así. ¿Me perdonas? No debes decir lo que diga. Es que me expresé mal. Discúlpame tú a mí. Mira, te regalas tus caramelos. Pinkie, eres la mejor. Amigas, hasta la muerte. Oye, Flora Chat. Dijiste que te expresaste mal antes. ¿Por qué? Sí, es que lo que quería decir es que ¿por qué no le ponemos un poquito de picante a esta pijamada? ¿Picante? 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 ¿Qué quieres decir? Explícanos. Pues, como imaginé que esta fiesta iba a ser su... ¡Caaaa! ¡Caaaa! ¡Súper cool y relajada! Se me ocurrió que... Pues cogemos el celular y marcamos un número aleatorio y le corremos una broma al que conteste. ¿Qué creen? ¡Es súper divertido! ¿Eh? ¿Se animan? Ah, no. ¿Y si nos descubren? Claro, va a ser muy fácil porque van a ver nuestro número en el identificador de llamadas. No, si lo ponemos oculto. ¡Ey, chicas! ¿Cómo me quedan los rolos? ¡Ey! ¿Qué están haciendo aquí? Deja que yo te cuente. ¡Shh! Siéntate que estamos haciendo bromas telefónicas. ¡Hola! ¡Hola! ¿Ahí lavan ropa? ¿Ah? ¡No! ¡Ay, qué cochino! ¡Se la ponen sucia! Hola, ¿se encuentra el señor León? Ah, disculpe, me equivoqué de jaula Ey, chicas, vamos a llamar en casa de Blanquita a mi amiga Chay, tenías razón, es súper divertido Hola, ¿está Blanca? Pues vayas a la playa a tomar sol Bueno amiguitos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado Si quieren ver más series con estas muñequitas y con otras más Pues denle like a este video y compártanlo en las redes sociales Y si este es el primer video que ves en mi canal, pues suscríbete Y así no te pierdas ninguno de mis videos Y hay muchísimos divertidos No se vayan que ahora viene la sección de saludos Quiero mandarle un gran beso a Jairo Villarreal Y otro para las hermanas Isabel y Sara Ochoa También a Erika Vásquez y a Carol Hernández Un gran abrazo Otro besote para Super y Pro, para Lila Dreams y para Blueberry Pie A todos los quiero un montón Nos vemos mañana en el próximo video Bye 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 Chau 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 Chau